Una sorpresa muy desagradable se llevaron los alumnos de segundo y tercer grado de la Escuela Artemio de Valle Arispe, ubicada en la Colonia Satélite Norte. Cuando al ingresar al salón de clases, se dieron cuenta que antes de ellos, los amantes de lo ajeno lo visitaron. Hicieron un desorden y las cosas de valor se las llevaron. Para lograrlo, forzaron puertas y ventanas para violar los archiveros. Y no hay seguridad, no hay patrullas. De acuerdo al reporte de los daños, los ladrones se llevaron material didáctico. No pudieron ingresar a la dirección donde sí existe equipo de valor. Toda grafiteada, la fachada de la Escuela Artemio de Valle Arispe hace que los alumnos no se sientan a gusto con su plantel. Les preguntamos que si les gustaba su escuela y respondieron. No me gusta. No. ¿Por qué? Porque así se ve muy fea. Más de 24 horas, los directivos del plantel esperaron que llegaran los peritos de la Procuraduría de Justicia para tomar evidencias. Y al no presentarse, decidieron renovar clases en esos salones. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández. ¿Por qué? ¡Gracias!